Primeramente el agua es vida y va a ser beneficiado para el desarrollo del pueblo. Me encuentro bastante contento porque una obra de gran envergadura como esto, muy poco se ha visto. Por primera vez que se está yendo a una gran de esta obra de esta magnitud. Estoy muy contento y yo creo que nos va a beneficiar a todos los comunidades de Pacho. Eterno agradecimiento al gobernador de Lima Provincias. Pero esta magnífica obra yo lo veo como una de las mejores obras ahorita dentro del distrito de Pacho. Prometimos en campaña la siembra y cosecha de agua en nuestra región y lo estamos cumpliendo. Reservorio de Pampacocha en el distrito de Pacho en la provincia de Guaura es una realidad. Más de 4.800 metros cúbicos de almacenamiento del recurso hídrico permitirá fomentar el desarrollo agropecuario. En la zona altoandina, Ricardo Chavarría Oria, gobernador regional de Lima. Honestidad para crecer.